La desaparición de Miguel Ángel Palacios y Daniel Hurtado, un adolescente de 15 años y un joven de 20 años del barrio Villarrosa en la Comuna 4 de Barranca Bermeca, mantiene a sus familias y a la comunidad en Vilo desde hace dos días. Sin noticias de su paradero, los familiares viven momentos de angustia mientras vecinos y amigos se unen en solidaridad para colaborar en su búsqueda. Sandra Soto, madre de uno de los jóvenes, recurrió a las redes sociales para compartir un conmovedor mensaje en el cual las palabras reflejan el dolor de quienes solo esperan el pronto regreso de este adolescente y el joven. Las autoridades y las familias hacen un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a encontrarlos. Quienes tengan algún dato sobre Miguel Ángel o Daniel pueden comunicarse a los números 317-077-9299 o al 312-545-0402. Gracias. Gracias.